Es la mujer de negocios hecha a sí misma de la marca International Beauty, valorada en 490 millones de euros. Huda Katan, afincada en Dubái, es también una de las principales influencers de las redes sociales a nivel mundial, con más de 37 millones de seguidores. Huda Katan, muchas gracias por invitar a Uno News. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Estoy deseando tener una pequeña charla contigo. Por supuesto, por supuesto. Vamos a dar una vuelta. Estas son nuestras nuevas oficinas, nos expandimos, estamos contratando gente. ¿Sí, el negocio va bien entonces? Sí, el negocio va muy bien. ¿Alguna vez pensaste que tendrías este imperio de belleza mundial al que le va tan bien? Creo que cuando empiezas no sabes exactamente en lo que te estás metiendo. Sabes que te apasiona porque te sientes muy esperanzado, porque lo que estás haciendo se va a convertir en algo grande. Así que nos fijamos metas y luego creo que en última instancia, después de alcanzarlas, tendríamos una nueva meta. Así que siempre estamos dispuestos a seguir adelante. ¡Gracias! Cuéntame la historia de tu familia. ¿Cómo empezó todo para ti? ¿O de verdad quieres oírlo todo? Podría ser un programa largo. Sabes que mi padre y mi madre emigraron de Irak y se mudaron a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades. Mi padre era profesor y nos mudábamos mucho. Fue un poco difícil. No recuerdo que mi infancia haya sido necesariamente más asombrosa o feliz, porque creo que siempre fue un poco difícil cuando mi padre estudiaba y tratando de llegar a fin de mes. Al final probablemente luché con algunos problemas, como encajar. ¿Sabes? Era un ambiente muy diferente. Así que definitivamente siento que construyó mis bases, pero me hizo muy animosa. Y siento como si supiera que probablemente fue una lucha que pasé, pero que no me hizo una especie de tiburón. Soy una mujer de negocios, pero me hizo una mujer de negocios dura. Siento que no hay muchas cosas que me molesten a veces. Estás en la lista de Forbes de las mujeres empresarias más exitosas junto a mujeres como Beyoncé y Oprah Winfrey. Es una buena compañía. Ellas son mis dos modelos a seguir, así que definitivamente quiero decir que fue un gran honor formar parte de esta lista. Y también es muy humillante, porque creo que trabajas muy duro y no siempre encuentras un momento en el que sientes que, oye, la gente nos está reconociendo. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto en términos de crear un concepto de negocio y luego llevar tu marca al éxito que estás teniendo hoy? Sabes que es gracioso. Es como si fuera un regalo y una maldición. Creo que la industria de la belleza estaba muy caliente cuando entramos en ella. Así que fue algo bueno porque hubo mucho impulso, pero también es más desafiante. Yo estoy obsesionada con encontrar consejos y trucos para lucir más guapa, porque siempre quiero ser una chica mona. Y por eso siento que cuando juego con el maquillaje sigo siendo como en mi infancia, donde experimento con las cosas y trato de descubrir cosas nuevas y compartirlas con el mundo. Si pudieras darle a tu yo más joven un pequeño consejo, ¿cuál sería? Qué profundo. Creo que le diría que nunca vas a satisfacer a todos los que conoces. Y es como, siempre pensé, ¿por qué me enfoco en la gente que tal vez no me ama? Y pienso en su opinión, mi opinión sobre cuál sería su opinión. Y me pregunto, ¿qué pasa con la gente que sí me quiere y lo que ellos piensan de mí? Es difícil. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensa la gente? Pero eso es lo que somos como humanos. ¿Cómo de importante es para ti ser vista como una mujer fuerte, que empodera a otras mujeres? Sabes que hay muchas chicas que te admiran. Gracias, me lo tomo muy en serio. Incluso en las redes sociales siempre digo que es una responsabilidad. ¿Sabes? Cuando empezamos en nuestro negocio y empezamos a sentir algo de éxito, de alguna manera es raro que cuando empezamos a sentir el éxito perdiera la motivación porque era como si no lo supiera. Casi me gusta empezar a pensar en el propósito de por qué hacemos esto. Ya sabes, ¿por qué estamos haciendo esto? Y empecé a pensar que ustedes saben que realmente estoy haciendo esto por mis hijos, por mi hija, y por la gente que va a estar rodeada como la próxima generación. No necesariamente millennials, sino la generación alfa nacida después de 2010. Estoy pensando gente así. Y me importa mucho el mundo en el que van a crecer, porque las redes sociales y yo podemos decir que por estar ahí dentro nos han puesto mucha presión y estamos inundados de contenido. Estamos inundados de estímulos constantemente y pienso mucho en ello. Como madre trabajadora, los desafíos que venden con eso, el equilibrio puede ser bastante difícil. ¿Sientes presión? Sí, siempre pienso en mi hija en cada paso del camino. Honestamente, nunca quise ser madre, si soy sincera. Y cuando terminé teniendo una hija me puse muy seria al respecto. Le pregunto a menudo, ¿quieres que sea tu madre? ¿Quieres que deje todo para ser tu madre? Y ella dice, no, quiero que seas Huda Beauty. Y yo estoy bien, me lo tomo muy en serio. Y me doy cuenta de que ella mira lo que hago. Y piensa de las mujeres de manera muy diferente a lo que pensamos las mujeres cuando crecíamos, cuando el feminismo era una mala palabra. Ella lo ve como una palabra positiva. Ella ve que es un mundo muy diferente, que creo que está experimentando. Y quiero que sea un mundo realmente asombroso, en el que la gente sea muy, muy, muy consciente de que también está en contacto consigo misma. La familia. Y hemos visto esto directamente en tu hermana Mona, que también tiene negocios contigo, tu personal aquí. Sabes que ellos son tu familia, tu familia extendida. Eso es muy importante para ti. ¿Cómo funciona con un hermano? Porque yo pelearía con el mío. O sí, es un reto porque pienso que muchas veces le dices cosas a tu familia que nunca le dirías a la mayoría de la gente. Sabes que definitivamente hay límites que hemos cruzado y creo que lo hemos estado haciendo juntas durante mucho tiempo. Así que hemos aprendido a asimilar y a trabajar juntas. Todo el mundo tiene un estilo que necesitas aprender. Habrá momentos en los que querrás adaptarte y otros en los que no, pero en última instancia todos estamos trabajando hacia una meta y todos estamos tratando de impulsarnos mejor de dentro a fuera. ¿Qué importancia ha tenido Dubái como ciudad para poder instalarse aquí y cómo de propicia crees que es para hacer negocios? Oh, Dios mío, no creo que hubiéramos logrado lo que logramos en Estados Unidos. Sheikh Mohammed, su visión, ya sabes lo que es. Es su capacidad de pensar sin límites, que para mí fue tan inspiradora cuando estaba empezando. Dubái es un lugar nuevo. Los Emiratos Árabes son nuevos. Tiene 40 años. Quiero decir, dime qué país es tan increíble en 40 años. Y es un reto cuando la gente se muda aquí por primera vez. No quiero irme nunca. ¿Alguna vez te pellizcas? Creo que todos los días lo hago un poco. Estoy muy agradecida por mi equipo, por la gente increíble que tengo a mi alrededor, porque eso también es muy inspirador. Sí, creo que lo hago, sí. ¿Quién te mantiene en tierra o qué te mantiene en la tierra? Obviamente la familia es una gran parte de esto. Mi hija está muy en la tierra, ¿sabes? Ella es muy simple, como si no le importaran todas esas cosas, que solo quiere jugar con Barbies o hacer espaguetis de colores con arcoiris. Así que cuando vuelvo a casa con ella es como si me llenara el alma. ¿Qué le depara el futuro a Judakatán? No somos solo una marca de belleza. Estamos aquí para hacer un espacio de belleza con todas las otras marcas. Pero queremos tener el liderazgo. Queremos hacer el espacio de belleza un lugar amable, que la gente se sienta realmente empoderada por la belleza. Por favor, invítanos de nuevo en el futuro. Judakatán, muchas gracias por hablar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!